El campo de atletismo del IPV fue el escenario del quinto torneo distrital de atletismo adaptado. Y una mañana soleada entregó el clima ideal para que se desarrollara impecablemente la jornada atlética impulsada por la diócesis de Braganza Miranda a través de la Pastoral de las Personas con Deficiencia, con el apoyo de la Unión de Frequecías de C. Santa María y Mexedo, Municipio de Braganza y la Asociación Nacional de Deporte para el Desarrollo Intelectual, ANDI Portugal. El objetivo principal de este torneo es señalar el Día Internacional de la Pessoa con Deficiencia, que se celebró ontem, el día 3 de dezembro, y hoy, el día 4 de dezembro, decidimos realizar esta data para assinalar este evento desportivo que ya va en la 5ª edición. Este torneo pauta-se por 4 modalidades, portanto, 4 modalidades desportivas. Estas modalidades son el salto en comprimento, el lanzamiento de peso, corrida de 100 metros y corrida de 1000 metros, donde todos los atletas, portadores de deficiencia, tienen aquí la capacidad y la posibilidad de poner aquí en práctica las sus habilidades motoras y promovermos así una actividad inclusiva y demostrarmos que el desporto puede ser una herramienta de verdadera inclusión social, promoción de hábitos de vida saludable y de mejoría de la calidad de vida. Yo costumo decir que es el mejor vehículo de inclusión en la sociedad porque ellos, al participan en este tipo de actividades, desarrollan competencias en el ámbito de la autonomía personal, tienen que tomar banho, tienen que organizar a su mochila para virem participar en las actividades, a su autonomía social, a utilizar en medios comunitarios, a utilizar en transportes, a utilizar en una pista de atletismo, un pavilhón, cuando las actividades se desenrolam en pavilhón, me lembro que el año pasado por causa de la lluvia tuvimos que ir para dentro de un pavilhón, portanto, desenvolve muchas de sus competencias y nosotros valorizamos mucho más las capacidades que las incapacidades, costuma-se decir que es incapacidad intelectual, pero aquí valorizamos las capacidades de ellas. A Cámara Municipal, este tipo de actividades, da-lhe de facto mucho destaque y es para nosotros muy relevante, porque va a un encuentro de lo que es nuestra estrategia para el municipio transformarmos la ciudad y el territorio en un territorio inclusivo de todos y para todos. Y de facto esta iniciativa, año após año, ha venido a crecer también y viene confirmar que es posible que es posible que nos traemos a estas pruebas y convocarnos para estas pruebas a las personas con alguna limitación y desafiarlas a demostrar que con esfuerzo, con resiliencia y con trabajo, es posible también atingirem efeitos muy importantes, tan importantes como aquellos de una persona sin estas limitaciones. Y es una forma de ellos también se sentir integrados, se sentir envolvidos y también de la propia comunidad los reconocer como ciudadanos de cuerpo inteiro y de total disponibilidad también y personas capaces e interventivas en la sociedad. La jornada deportiva tuvo sus vencedores, quienes recibieron sus respectivas medallas. Sin embargo, el principal récord batido fue el de la participación de atletas, que superó las expectativas y también las fronteras del distrito de Braganza, por lo que se proyecta para la próxima edición un gran torneo transmontano. El torneo tiene la denominación de torneo distrital de atletismo adaptado, pero ya conseguimos captar también participantes del distrito de Vila Real, lo que nos lleva, en una próxima edición, a alterar la designación de torneo distrital para torneo regional, una vez que este año alcanzamos un número de 80 participantes, donde superamos las nuestras expectativas respecto a la participación.